Escucha la arena que se respalda, la arena que se desliza, la arena que corre, corre, como arenas movidizas es este mundo, todo está en movimiento, todo cambia a cada instante, las dunas de hoy, mañana serán diferentes, las arenas se mueven, se mueven, empujadas por el viento del tiempo, no busques seguridad en este mundo, caminamos sobre arenas, nada firme, nada permanente, hay trampas a cada paso, espejismos que nos engañan como nuestras ilusiones que jamás se realizan. ¿Y qué somos nosotros? Somos granos de arena, empujados por el viento del azar, sobre la tierra y a través de la vida, ya que no hay nada seguro fuera de ti, como la palmera tatilera ahondamos nuestras raíces por debajo de las arenas secas de nuestra vida rutinaria, para encontrar en el fondo de nuestro ser el agua que nos mantiene vivos. Ahí, brota un manantial, escucha su murmullo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que haya bebido una vez esta agua, ya no se contentará con bebidas menores, sabrá que sólo este elixir calmará la gran sed existencial para siempre.